Resulta que aún seguimos sin tener una idea cabal de lo que ocurrió en la salida a bolsa de Bankia, que arruinó a miles de pequeños inversores y que le costó al erario público 22.424 millones de euros. Saben que ahora se han de ir investigando a los antiguos responsables del Banco de España. Resulta que en el último informe del Tribunal de Cuentas, se reveló que en el famoso rescate de las cajas de ahorros de Alibaba y los 40 ladrones, aquel que no iba a costar un duro y que costó a los contribuyentes, no a los acreedores, 60.718 millones de euros, se cometieron, además del pufo, irregularidades durante el proceso de la preparación de ese rescate. Resulta que como consecuencia de la acumulación de tantos hartazgos, finalmente se ha dado luz verde a la Comisión de Investigación Parlamentaria que quiere tratar de depurar las responsabilidades políticas en estos escándalos. La iniciativa de Podemos y de Ciudadanos a la que se limitó con ganas parciales el Partido Socialista que quiere que se investigue solo Bankia y con ganas mucho más parciales aún el Partido Popular que dijo que no se oponía. Bueno, resulta que llegados a este punto apareció hoy el ínclito Rafael Hernando, el portavoz del Grupo Popular, para decir la frase clave. ¿A qué vendrá tanto fervorín? No se entiende el fervorín investigador de algunos, dijo Rafael Hernando. Lo cual, traducido al castellano más puro, quiere decir todos los aspavientos serán inútiles porque nada se conseguirá aclarar. Bueno, pues resulta que en este caso, este cinismo de Hernando conecta bastante bien con el sentimiento de escepticismo popular porque hemos llegado a aprender, por acumulación de experiencias también, que cuando se trata de asuntos referidos al gran dinero o a las finanzas o a la banca, la democracia gesticula o parlotea, pero no llega muy lejos, mientras los responsables permanecen en las sombras, que no es lo mismo que a la sombra, que es donde deberían estar. ¡Gracias!